Muy buenos días, ya estamos de regreso con muchas ganas de compartir nuevo material elaborado por los y las profesionales que forman parte de nuestra revista de salud. Integrasaludtalavera.com es tu web de salud, una web de salud certificada, una web en la que tú puedes confiar. Profesionales con gran vocación cada mes nos ofrecen artículos interesantes que nos ayudan a ocuparnos de nuestra salud y de la de nuestra familia de una manera adecuada y segura. Esta semana la doctora Natalia Orens, médico integrativo, nos habla sobre el estreñimiento. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus posibles causas? ¿Qué formas tenemos de prevenirlo y de tratarlo? Un problema que afecta sobre todo a mujeres y a personas de edad avanzada. Si este es tu caso, no dejes de leer este artículo. También la psicóloga Lorena Muñoz nos acerca un tema que varios lectores y lectoras nos habéis pedido. Los miedos infantiles. ¿Cuál es la diferencia con las fobias? ¿Qué miedos son más comunes en cada etapa? ¿Y cómo podemos ayudar a nuestros peques a gestionarlos lo mejor posible? Por último, en nuestra sección de compromiso social, la Asociación Alzheimer y Otras Demencias de Talavera nos ofrece sopas de letras sobre variados temas. Este mes hablamos sobre los juegos antiguos. Una propuesta que os encanta, pues ayuda a ejercitar vuestro cerebro, vuestras capacidades mentales como la memoria, la atención, la concentración y sobre todo de pasar un momento súper agradable. De jugar y de recordar, de contar historias. Recuerda que la información es general y no debes dejar de consultar con tu médico o médica de referencia ante cualquier duda que se te presenta. Cada persona es única y merece un trato personalizado. ¡Recuérdalo! ¿Cuál será nuestro próximo tema? Pues deja tu propuesta en comentarios. ¿Te ha gustado este vídeo? Síguenos, comparte y comenta. Gracias por seguirnos. Hasta la semana que viene.